¿Qué quieres de mí? Día todo Te lo he dado Es verme sufrir ¿Qué te gusta? Presenciarlo Mi amor, yo te vi Lo tomaste Todo en vano ¿Qué quieres de mí? Si ya todo Te lo he dado Se acabó el amor Y no te diste cuenta Se murió la flor Quedaron espinas Se acabó el amor Se fueron las musas Y en vez de calor Hoy reinan excusas Se acabó el amor Y no te diste cuenta Se murió la flor Hoy solo hay espina ¿Qué quieres de mí? Si ya todo Te lo he dado Te lo he dado Es verme sufrir Que te gusta Que te gusta Presenciarlo Mi amor, yo te vi Y lo tomaste Todo en vano Y no te diste cuenta Te lo he dado Y no te diste cuenta